presentarla. Muy bien, voy a presentarla a la doctora Trace Tukujama Espinosa, que es un gusto volver a presentarla, que es una destacada profesional, autora de varios textos que tratan cómo los hallazgos de la ciencia y la neurociencia pueden ser aplicados en el aula. Al ser aplicado en el aula, permite el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos, y en especial si son parte de importantes investigaciones como nuestra invitada. Ella es docente en la Universidad de Harvard y otro centro de educación en varios países. El ser profesor es una gran responsabilidad en el día de hoy, con una pandemia a nivel mundial, y requiere saber cómo enfrentarse a esta incertidumbre pandémica, y en algún momento post-pandémica. Es necesario poner atención en no utilizar neuromitos basados en falsas creencias y utilizando palabras y conceptos pseudocientíficos. Hay que saber lo que es la ciencia y sus proyecciones. Los dejo con la doctora Trace Tukujama Espinosa, quien es nuevamente bienvenida en este lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y un gusto estar aquí con ustedes. Quiero acordarles que deben dejar cerrados sus micrófonos si no están pidiendo la palabra para que no escuchamos toda la familia que estás almorzando, por favor. Voy a cerrar micrófonos de todos. Y Cynthia, me ayudas cerrando de todos por si acaso, ¿no? Eso sería excelente. Hoy día vamos a enfocar en un tema de alta importancia en la educación, pero una de las ideas, uno de los conceptos menos discutidos. Y vamos a hablar de por qué. Porque la evaluación es algo que casi no hablamos con suficiente enfoque, ¿no? O énfasis. Quiero pedirles que por favor saquen lápiz, papel, o si tienen, como están en la compu, se pueden tomar notas ahí mismo. Pero al final, en más o menos una horita, voy a pedirles una reflexión. Y eso básicamente tiene que ver con cosas que pueden ser nuevas, o sea, información que no has escuchado antes o que te interesa, o hasta información o ideas que puedes aplicar en sus propias aulas. Entonces, la idea sería que eso sea algo muy práctico, basado en evidencia, pero información con una perspectiva internacional para que ustedes puedan ver y entender casos de otras partes del mundo y cómo la gente está reaccionando a todo lo que es COVID y la educación post-COVID y los cambios que ha sucedido, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos hacer. Por los que no están acostumbrados a ver Zoom en este formato, hacemos en esta manera, hacemos dividido la pantalla en este formato para poder grabar y tener una documentación de la información. En el caso que ustedes se marea o algo así, ustedes tienen control de sus propias pantallas y pueden simplemente jalar por un lado o al otro la gente. Entonces, no tiene que tener doble todo el mundo. Ustedes pueden tener como ustedes quieren la pantalla, ¿cierto? Pero hacemos así para tener la grabación de mi pantalla, ¿no? Entonces, no sé quién tiene el micrófono abierto, pero Cintia, si me puedes ayudar cerrando sería excelente. Y los que puedan, por favor, prenden la cámara porque es lindo ver, es contagioso ver que Luis está sonriendo. Entonces, eso nos hace a todos sonreír. Y Daniel sonríe porque Marcia está sonriendo. Y después Alex, entonces es contagioso. Es fantástico cuando tenemos una ola de gente interactuando. Entonces, ojalá que se puede prender la cámara, sí es posible. Entendemos que a veces es un problema por el internet o la conectividad, pero si pueden, por favor, lo hacen, ¿ok? Ok. Hoy día vamos a, simplemente quiero acordarles de algunos, algún vocabulario importante que tiene que ver con el diseño inverso o la planificación inversa y cómo aprovechamos de esa idea para hacer una nueva visión de evaluación. Y después vamos a enfocar en las, algunas presunciones que tenemos sobre la evaluación. Algunos de ustedes tenían preguntas sobre esta nueva visión de evaluación dudando, pero el gobierno no me deja hacer esto. Qué bonito y portafolios, pero no me permite. Entonces, queremos hablar de ciertas presunciones que tienen que ver con los límites o la percepción de límites que tenemos con evaluación. Y después vamos a meternos, o sea, la mayoría del tiempo queremos enfocar en sus preguntas. Y hubo algunas preguntas enviadas que vamos a comenzar con ellas, pero queremos que ustedes se sienten, o sea, libres a participar, meter su nombre, por ejemplo, en el chat, a decir que yo tengo una pregunta y vamos a plantear la pregunta en el chat mismo. Y vamos a intentar a contestar, Cintia y Michelle, las preguntas y si no, o si es de mucha importancia y para el grupo, van a llamarme la atención para que podemos usar esta información o sus ideas para parte de la discusión. ¿De acuerdo? ¿Alguien quiere decir otra cosa? Luis, ¿está bien la agenda o quieres hacer otra cosa? Por si acaso, me mandó deberes, Luis. Me mandó todo su nuevo ley de evaluación de 2018, ya leí todos los nuevos estándares de 2020, o sea, ya estoy al día en Chile, entonces, por si acaso. Como siempre, no esperaba menos de usted. Pero me alegro mucho ver la seriedad con lo cual el gobierno ya está compartiendo directamente con el público toda la información y muy transparente. Entonces, me encantó ver la página web también con los estándares. Entonces, me ayudó mucho con algunos ejemplos que vamos a usar hoy día. ¿Ok? Entonces, en parte de la idea, ustedes saben que vieron, si vieron el video, hay un concepto de diseño inverso que creó Grant Wiggins y Jay McTye. La verdad es que ellos robaron el concepto de negocios, de los negocios. La idea es de plantear cuál es el objetivo primero, después saber cómo van a evaluar esto y después decidir qué hacer. Entonces, es una idea súper sencilla, pero la verdad es muy poderosa. Y muchas veces en la educación no logramos a cumplir con estos tres pasos en ese orden. Quiero también llamarle la atención al libro de Tomlinson y McTye en español, integrando comprensión por el diseño, enseñanza basada en diferenciación. Es una linda combinación de ideas de si tenemos como un objetivo de la educación, la diferenciación y la inclusión. Podemos acercar estos retos o estos objetivos a través del diseño inverso también. Entonces, quiero llamarles la atención del libro que está disponible en español también. Solo para recordar los conceptos básicos, ¿cuál de ustedes se sienten muy, muy cómodos con diseño inverso? Que utiliza esto todo el tiempo, que siempre su planificación de clases aprovecha de este concepto de planificación. Paula, ¿has utilizado esto antes? ¿Pie seca? Paula. ¿Estás en mute? No te escucho. ¿No has utilizado esto antes? ¿Alguien que sí ha utilizado esto antes? ¿Roberto, conoces el tema? ¿No? ¿De diseño inverso? No. Ok. Interesante. Interesante y preocupante. O sea, estoy preocupada ahora. Entonces, el concepto es esto. O sea, le voy a resumir breve y después quiero preguntarles, o sea, si creen que tiene una lógica. Porque si no ha sido muy utilizado, debe haber una razón, ¿no? O es simplemente una idea nueva. Entonces, Maggie, ¿sí has utilizado diseño inverso? O sea, perdón, quería comentar que yo no lo he utilizado con mis estudiantes, pero sí he asistido cursos en los que se ha utilizado conmigo. O sea, que me han enviado, además de este que estamos haciendo ahora. Ya. Ok. Entonces, sí has tenido la vivencia de experimentar y aprovechar de ese diseño, pero no has hecho o planificado tus clases en ese formato. Exacto. Ok. Interesante. Ok. Les voy a plantear esa idea y después quiero saber sus opiniones de eso. O sea, si es algo bueno, ¿por qué no está utilizado? El primer paso en diseño inverso, solo hay tres pasos, ¿no? El primero es simplemente saber los objetivos. ¿Qué espero al final del curso? ¿Qué espero al final de los 13 años de educación en el sistema chilena? ¿Qué espero después de la clase hoy día? Se puede hacer en cualquier nivel, macro, meso, micro, se puede hacer ese acertamiento a la planificación. Pero la idea básica es, ¿cuáles son los conocimientos, destrezas, actitudes? ¿Qué esperas de los estudiantes al final? Entonces, no es de comenzar pensando qué voy a hacer mañana, qué actividad, sino cuál es el objetivo de esta lección. ¿Qué voy a hacer que va a contribuir a lograr los estándares, a lograr los objetivos que me ha planteado en el currículum que tengo? El segundo paso es decidir cuáles son los indicadores, cuál es la evidencia que vas a aceptar que eso sí va a ser útil para poder medir logros hacia el objetivo. Por ejemplo, Mauricio Aguilar, qué enseñas, qué materia enseñas? Matemática y física. Ok. Si enseñas, dime un tema que enseñaste hoy día, un tópico, un tema adentro de matemáticas que enseñas. Por ejemplo, no, pero quería preguntar sobre todo sobre, por ejemplo, resolución de ecuaciones de primer grado. Ok. Entonces, uno de los objetivos de la clase de Mauricio es entender que son ecuaciones de, a ver, otra vez. Primer grado. De primer grado. Dime un ejemplo, por favor. A ver, nivel básico, 3x más 5 igual 10. Y saber resolverlo. Ok. Super. Entonces, para mí sería la básica de preálgebra. Entonces, ya tengo en mi cabeza lo que tú estás pidiendo, ¿cierto? Entonces, Mauricio tiene la oportunidad en este momento, sabiendo que eso es algo que los chicos tienen que dominar en su clase, a desagregar este objetivo en varias partes. Él puede decidir que su objetivo de clase es simplemente que conocen, que pueden reconocer ese tipo de ecuación. Ok. Eso puede ser un nivel bastante básico, ¿no? O él puede tener otro nivel. No, tiene que saber usarlo. Tiene que saber, o sea, usar, o sea, tener la destreza de aplicar esa fórmula en una situación, ¿no? O aún más alto. Tiene que saber, en cualquier circunstancia, de qué sirve esto y cómo usarlo, ¿no? Entonces, él tiene que decidir si el objetivo de su clase es simplemente reconocer que existe, saber cómo funciona, o tener un nivel bastante más alto de entender cómo y cuándo utilizar eso, ¿no? Entonces, los objetivos no son tan, tan transparentes como parecen, porque adentro de sus estándares, vamos a ver algunos ejemplos, pero adentro de sus estándares a veces dicen que los chicos deben poder interpretar textos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, ¿qué es interpretar? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Y qué evidencia aceptaría que pueden interpretar textos? Entonces, lo que tiene que hacer el docente, desde comienzo, como Mauricio, es pensar, yo sé que tengo que, o sea, esto es algo que tengo que enseñar, o sea, es parte de los estándares de este nivel de matemáticas, pero él tiene que desagregar esta idea en varias partes, es solo reconocer esa fórmula, o saber aplicarlo, o saber cuándo aplicarlo, o sea, elegir entre varias fórmulas y saber cómo se aplica, ¿ya? Entonces, él tiene que entender ese nivel de información, ¿ya? Y después, o sea, después de que él tiene los objetivos claros, tiene que decidir cómo se va a evaluar, qué va a aceptar como evidencia, porque si él solo tiene como un nivel, Mauricio, si te digo, mira, el objetivo es solo que ellos reconocen esas fórmulas, o sea, que reconocen que esto es, o sea, de primer, lo que tú dijiste, ¿cierto? Exacto, ellos solo pueden nombrarlo, ¿ok? Esto va a tener una evaluación bastante distinta a poder usar el fórmula, ¿cierto? Tienes que tener otro tipo de evaluación si quieres que ellos usen el formulario, ¿no? O la fórmula. Y aún más complicado, dentro de todo, aquí hay un problema, cuál de esas ecuaciones te va a ayudar a resolver este problema, ¿no? De poder saber cuándo se puede usarlo. Es otro tipo de evaluación. Entonces, dependiendo en el nivel de tu objetivo, tienes distintos tipos de evaluación, ¿de acuerdo? ¿Tiene sentido esto? Sí. Una pregunta, aprovechando ahí la instancia. Claro, yo al leerlo acá, estaba un poco confundido, o todavía me cuesta separar como el objetivo de la evidencia. No sé si será por, por la forma de, que para mí el objetivo de repente es como la evidencia. Me explico, por ejemplo, ya, reconocer ecuación de primer grado. Pero yo podría evaluar o buscar evidencia si es que él, yo le doy un listado de ecuaciones y me dice, esta sí, esta no. O se me ocurre ahora decirle, ¿sabe qué? Inventa ecuaciones que sí y que no. Y otra forma sería como explica con palabras que debe cumplir para que sí o para que no. Pero si, si eso, eso no serían a su vez como tres subobjetivos, pero es una duda. Sí, no, son, 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 exacto. O sea, es justamente, es justo el problema que tenemos con evaluación. Es que tenemos estándares o tenemos objetivos en el currículo que están explicado en ese formato con verbos como reconocer, pero no te dice cuál es la evidencia de esto. Lo que hemos vivido en el pasado y hasta este momento en Chile, ustedes tienen exámenes al final de ciertos, de los grados. Entonces, tienen que mostrar a través de un examen de opción múltiple que vamos a hablar de las deficiencias de usar un examen de opción múltiple por ciertos objetivos. Puede ser por este tipo de objetivo que estamos hablando de reconocer, se pueden hacer en un examen de opción múltiple, pero no se pueden hacer de niveles de pensamiento más alto, de seleccionar. Aquí hay un problema en la ciudad. ¿Cuándo es aplicable esta fórmula? ¿Por qué es útil aplicar esto? ¿De qué sirve para resolver problemas? Entonces, dependiendo en el objetivo, cómo interpretamos el objetivo, tenemos que pedir distintos tipos de evaluación. Entonces, tú describiste esto como un subobjetivo. La verdad es que son distintos objetivos porque cada objetivo tiene una distinta manera de evaluar y una distinta actividad que se preste por eso. Si solo es reconocer, tú puedes hacer ciertos tipos de actividades que simplemente es eso sí, eso sí, eso sí, eso no, eso sí, eso no. Pero si tu objetivo es otra cosa, tienes que hacer actividades muy distintas. ¿De acuerdo? Entonces, hay que aclarar el objetivo primero. Eso es el número uno. Y eso es el problema más grave que tenemos en educación. Es que normalmente, a ver, ¿crees que eso es lógico? La manera que está escrito aquí, la idea aquí, Daniel Roca, tú crees, Roca, perdón, ¿tú crees que decidir los objetivos, saber cómo vamos a medir, o sea, la evidencia que vamos a aceptar, que estamos acercando al objetivo, y después planear las actividades, ¿tiene una lógica? Es lógica, es de orden. Sí, desde mi punto de vista, lo encuentro súper lógico. Yo no he aplicado esta metodología, sí estuve estudiando, o sea, en primer semestre esta metodología, y justamente dentro de las cosas que se indicaba era estos tres puntos, y algo que a veces nos pasa también con el colega, yo también soy profesor de física, es que a veces los objetivos, relacionarlo con la evaluación, y los tipos de evaluación que quizás tenemos, o que usamos más común acá en Chile, son un poco discordantes con lo que después los estudiantes se enfrentan, y ahí es como que está el problema. Nosotros, por ejemplo, no sé, trabajamos mucho desde un punto de vista desde la construcción del aprendizaje, y los estudiantes van avanzando, y vamos viendo los objetivos, pero al final del día, cuando ellos tienen que después enfrentarse quizás un poco a la parte de seleccionar lo que van a estudiar, se toman justamente con esa evaluación que es como igual para todos, y como que ahí es donde uno se entrampa. Pero desde el punto de vista de tener claro cuál es la meta, y después ver cómo lo voy a cierto, desarrollar o llegar a esa meta, es muy importante, al menos así también en el colegio trabajamos un poco nosotros. Muy bien. Entonces, me encanta que te parece lógica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Hay un problema en lo que ustedes reciben como desarrollo profesional. O sea, voy a hacer súper crítica de nuestros sistemas de la manera que guiamos los docentes. Entonces, si les pregunto, ustedes mismos, personalmente, ¿has tenido más desarrollo profesional en la parte de planificación o decidir objetivos, evaluación o enseñarles actividades? Cuando te vas a una conferencia o desarrollo profesional, ¿qué es lo que normalmente se enfoca? Bueno, ojalá que hay un balance aquí, y sería, o sea, yo sé que están en un grupo muy especial porque están con Eduardo y Luis y saben estas ideas mejor. Les cuento, si te vas a cualquier conferencia de docentes alrededor del mundo, lo que es más popular son las actividades. Cuéntame otra actividad, dime otro recurso, o sea, ¿cuál es la técnica? ¿Cuál es de moda en términos de actividades de clase? ¿Cómo debo hacer las cosas? La gente se enfoca más en actividades y evaluar las actividades sin tener claro los objetivos. Y eso es justamente parte del problema que tenemos. Y justo lo que acaba de explicarnos, o sea, Daniel, nuestras herramientas de evaluación, hemos decidido utilizar lo que es, a ver, les voy a describir, y ustedes me dicen por qué. Las exámenes de opción múltiple son los más comunes y populares para medir rendimiento académico. ¿Por qué? ¿Por qué, María Elena? ¿Por qué crees, María Lorena, perdón, Puentes? ¿Por qué crees que exámenes de opción múltiple son los más comunes? Bueno, en mi caso yo soy educadora de párvulos, por lo tanto, afortunadamente son los menos comunes. ¡Qué bien! Pero me imagino porque son los más simples de calificar y los más fáciles de corregir. Exacto. Pero en mi opinión, y creo que las educadoras de párvulos estaremos de acuerdo, a nosotros en ese sentido se nos hace un poco más, comillas, fácil esta dinámica. Porque para nosotros el evaluar es un proceso, entonces uno utiliza mucho más la observación y siempre creo que estamos más débiles en cómo plantear objetivos, pero creo que en ese sentido para nosotros es mucho más simple el usar el material concreto y el cómo usarlo en plantear los objetivos a alcanzar. Entonces en ese sentido creo que, no sé si soy el mejor ejemplo para el tema. No, no, la verdad es que debemos emitir más lo que hacen en párvulares que lo que hacemos en las universidades, de verdad, porque es mucho más auténtico lo que estás haciendo. Tú mencionaste una cosa que quiero poner un poquito más de énfasis, María Lorena. Tú dijiste que evaluación está considerada parte del proceso. Y lo que quiero llamarles la atención y ojalá que todos pensamos en esto porque eso cambia totalmente la panorama de evaluación en general. Si siempre pensamos que debemos evaluar con tres P's, uno es el proceso, el proceso que está utilizando. ¿Cuáles son los otros P's que debemos siempre tener como parte en la cabeza cuando estamos evaluando? ¿Qué es lo típico? Y los tres empiezan con pro. Progreso, proceso y producto. Exacto. Excelente. ¿Quién tenía los tres? ¿Quién era? ¿Quién está sonriendo? Yo dije, perdón. Sí, perdón la cámara apagada, pero tengo mala señal. Proceso, producto, progreso. Excelente, es excelente. Esa es una idea que introdujo Gusky en 1985. La idea era de que para tener una evaluación de verdad, auténtica, que realmente tome en cuenta todo, no debemos simplemente considerar el producto final, o sea, el dibujo que hizo el chico, pero también el proceso. Ah, el papá lo hizo. Ah, el proceso fue mal, el producto fue bueno. Entonces, o sea, tenemos que tomar eso en consideración. Pero también para la motivación hay que tomar en cuenta el progreso. ¿Dónde estuvo este chico? ¿Qué vacío se está llenando para llegar a este punto? O sea, puede ser que su producto no es perfecto, pero está en buen camino. Ya, su progreso es bueno. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta, y tenemos un ejemplo de rúbricas, que siempre en la rúbrica que tú diseñas, siempre agregas otra columna, producto, proceso, progreso, por cada criterio. De ahí tú puedes también valorar mucho mejor lo que está haciendo el chico en su clase, evaluarlo bien. ¿Ok? Entonces, diseño inverso tiene estos tres pasos, objetivos de evaluación y actividades. Aquí viene un segundo presunción de mi parte, y quiero pedirles a ustedes una buena discusión. Me dice si estoy equivocado. Bueno, todo, absolutamente todo que ustedes enseñan y lo que una persona puede aprender, se puede dividir en tres categorías. Hay conocimientos, hay destrezas y hay actitudes. Pero absolutamente todo que enseñas. Mauricio dice que enseña esta fórmula. Bueno, está enseñando una fórmula, perfecto, pero también una destreza de cómo usar la fórmula. Pero también él está tratando de hacerles amar las matemáticas, de ver el mundo a través de otro lente de lenguaje que es matemáticas, de tener una actitud de resiliencia y positiva o colaborativa, o están en solidarios los chicos cuando trabajan en conjunto. Entonces, todo lo que enseñamos son conocimientos, datos, fechas, hechos, todo esto, destrezas y o actitudes. Ahora, aquí viene para los que tienen más de 60 años. Ustedes recuerdan una época cuando era suficiente solo enseñar conocimientos y tal vez destrezas. ¿Por qué? Porque simplemente saber cosas te hace erudita. O sea, nadie sabía las cosas como tú sabías, ¿no? Pero hoy en día, imagínese, todo el mundo tiene sus teléfonos y pueden saber muchas cosas. Información existe. Entonces, saber no es suficiente. Y sabemos que la educación ahora está mucho más amplia que simplemente datos, o sea, de entender estas cosas, ¿no? Destrezas sí son muy importantes al poder utilizarlo. Y actitudes son tal vez lo más importante que tenemos. Entonces, si aceptamos que nuestras enseñanzas tienen que incluir conocimientos, destrezas y actitudes, quiero que piensen otra vez en la parte de evaluación. ¿Cuál de esas cosas, Marcia, es más fácil evaluar? ¿Conocimientos, destrezas o actitudes? Yo creo que es más fácil evaluar conocimientos, al menos... Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es el más difícil? Bueno, yo creo que las otras dos son complejas, porque requieren como de un trabajo distinto al que los profesores habitualmente realizan en la medición de los conocimientos. Entonces, es mucho más tiempo, ¿cierto? Y otra cosa, en términos, por ejemplo, de actitudes, es mucho más de largo plazo en distintos contextos. No es que se pueden hacer esto en un solo encuentro en la clase. Si tienes un encuentro, un desarrollo profesional o una clase, tú puedes enseñar conocimientos en un par de horas. Eso es rápido. Destrezo, tal vez, en un par de horas más. Pero actitudes demoran meses en cambiar. Entonces, para cambiar la actitud de una persona, de hacerle más resiliente, de hacerle una persona que tiene un mente en crecimiento, de tener esa otra actitud, así es su aprendizaje, eso demora mucho más tiempo. Pero, o sea, habiendo dicho esto, es mucho de lo que decimos, bueno, nuestra educación en Chile es para formar aprendizadores críticos con mentes abiertas, son totalmente actitudes, lo que estamos diciendo. No estamos mencionando en el perfil del estudiante muchos de conocimientos, hablamos mucho más de actitudes. Entonces, hay que pensar qué es importante para evaluar, ¿no? En la antigua manera de ver las cosas, hubo un diagnóstico, o sea, entendemos dónde está el chico, dónde está comenzando. Él hace algunas cosas, le damos recomendación, hay una evaluación, y después decidimos, ahí está el chico. Eso es el valor del chico como académico, ¿no? Pero eso ha cambiado. Estamos mirando que eso no es una línea recta, ¿no? Hay un constante diagnóstico de los chicos. ¿Dónde están? ¿Cómo reaccionó? La dinámica de enseñanza-aprendizaje nos hace que nosotros siempre estamos ajustando a la marcha, ¿no? Miramos que, ah, mira, la mayoría de la gente, me parece Camilo, escribiendo muchas notas, Diego, sí, con muchas ideas, pensando, ¿no? Matilde estaba bien metida, pero no estoy segura si realmente Natalia está siguiéndome o está leyendo, o sea, ¿qué está haciendo? Ok, entonces, ahora entendemos que hay una dinámica. En la enseñanza, el aprendizaje, y que es constante, lo que llamamos evaluación. Les voy a decir algo sobre el lenguaje. ¿Alguien aquí enseña inglés? ¿Nadie enseña inglés en Chile? Yo, 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 me, me, me. Ah, who are you? ¿Natalia? Oh, no. No, Jacqueline Rondon. Jacqueline, ok. Aquí viene un conflicto mental que tenemos, Jacqueline, con español. A propósito, ustedes escuchan mi lindo acento. Yo, yo no soy latina para nada. Estoy casada con ecuatoriano, practicando español por treinta y pico años. Entonces, mucha paciencia, por favor. Lo que me choco cada vez que hablamos de evaluación es que no existe una palabra en español for assessment. Y en inglés, es la gran mayoría de la evaluación is assessment. Y lo más cerca que podemos encontrar es diagnosis, o sea, diagnóstico, ¿no? Pero la idea es tomar el pulso. ¿Dónde está Bernadita antes, durante, después de todo ese encuentro? O sea, este diagnóstico de poner mano en el pulso, de entender cómo están, dónde están, qué vacíos existe entre dónde están y mi objetivo, eso sí es algo, un assessment. Y eso es constante, no es evaluación. Evaluación lleva un número, ¿cierto, Karen? Lleva un número, es un porcentaje, tú eres A, B, C, D, o 20%, o 70%, pero diagnosis, o sea, assessment es otra cosa. Y no existe la palabra en español. Y eso sí, me molesta mucho. ¿Por qué? Me preocupa mucho. Porque es un paso en la evaluación que realmente debemos tener. Jacqueline, ¿tú tienes otra palabra que tal vez debo utilizar en vez de diagnosis? Sí, sabes que yo creo que la diferencia podría ser que assessment se acerca a nuestra evaluación y calificación sería como... Lo tradicional en el fondo, que es asignarle un valor numérico al conocimiento. Pero la evaluación hoy en día nosotros ya la entendemos como un proceso de largo plazo, lo mismo que assessment. Muy bien. Ojalá, ojalá. Eso sí es un cambio radical y muy necesario, ¿cierto? Muy bien que eso sí está cambiado, ¿no? Y tengo una pregunta para ustedes, para ver. Y dices, ¿qué es más importante en el aprendizaje de uno? ¿La evaluación o la retroalimentación? Yo creo que de todas... ¿Aló? Sí, sigue. Sí. La retroalimentación de todas maneras. Ya, porque siento que es un proceso que lo podemos ir desarrollando durante, antes, y bueno, y tal como también se mostró en la parte inversa, ¿cierto? Al inicio, es un constante, digamos, desafío, siento que de una u otra manera para poder no solamente avanzar, sino poder ir retrocediendo también y desarrollando quizás con esto estrategias metacognitivas también que me permitan un poco tomar conciencia de los procesos que voy desarrollando. Justo, aprendiendo a mejorar y así, al tener una mirada hacia adentro, desde esa mirada, ¿qué es lo que debo ir mejorando? ¿Hacia dónde puedo ir avanzando? Perfecto. Y voy a aprovechar de ese comentario excelente, dices, de la conexión entre retroalimentación y metacognición. La retroalimentación, especialmente si está dado en forma de pregunta, es justamente lo que termina siendo la voz en tu cabeza, que es la metacognición. Porque escuchas a ese docente preguntándote cosas, ¿no? ¿Y qué harías? ¿Y qué pasaría si? Y excelente que tenías ejemplos en el primer párrafo. ¿Qué pasaría si tienes ejemplos en el segundo también? O sea, la voz, la repetición, si la retroalimentación está dado como en forma de una pista, como una pregunta. Esto es lo que llamamos en inglés, no sé cómo decirlo en español, feed forward. Retroalimentación es lamentar el pasado. Feed forward es pensar en el futuro. ¿Qué harías diferente la próxima vez? Serían como lineamientos. Como lineamientos, ¿o no? ¿O no necesariamente? No sé si hay lineamientos, pero la idea es que no está entregado por ti, Alejandra. No es que es el docente que identifica esto. A través de las preguntas utilizadas como retroalimentación, el mismo chico tiene que decidir qué haría yo diferente la próxima vez. ¿Qué puedo hacer mejor la próxima vez? Feed forward. Pensar en el futuro. No lamentar el pasado. Pensar en el futuro. Entonces, es otra manera de aprovechar de esa idea de retroalimentación para formar la metacognición. La metacognición es saber cómo piensas. Pensar en pensar. O sea, cómo logro pensar bien. Tú llegas a tener esa dinámica en tu propia cabeza a través de la retroalimentación recibido. El diálogo que empiezas a escuchar de los docentes en tu alrededor que te guía en el feed forward. ¿Qué harías la próxima vez? ¿Te parece, Paola? ¿Has pensado en feed forward? ¿Te gusta la idea de feed forward? Es lindo, ¿no? Es mucho más. ¿Ahora sí? ¿Ahora me escucha? Sí, sí, ahora sí. ¿Sabes qué? Es algo muy divertido porque apretaba el otro, el de la pantalla general. Entonces, no me tomaba. Y claro, y ahí ahora ya me ubiqué ya. Disculpa. Mira, me encanta, me encanta la propuesta. Creo que uno puede avanzar más con los niños así porque uno al proponerles antes el tema, por ejemplo, yo lo veía con los más chicos. Yo podría pasarle un cuento y después llegamos a la clase todos conociendo el cuento. Ellos pueden mandarme sus preguntas y podemos debatir el cuento. Y no perdemos tiempo a lo mejor en detenernos, en leerlo. Podemos avanzar un poquito más. Igual uno va trabajando esa parte de la lectura. Pero es algo que se puede aplicar, yo creo, que en todo nivel. Excelente. Y Paula, lo que estás llamándonos la atención, por ejemplo, tú tienes un objetivo muy distinto cuando tú dices, mira, lee el cuento en la casa, llegas para tener la discusión. Porque tu objetivo es para ver si ellos pueden profundizar su conocimiento, defender sus ideas, debatir, compartir percepciones. Pero también tiene un valor leer el cuento juntos. Si el objetivo es, sabemos que leer en voz alta ayuda a lo largo de la vida. Dejamos de hacerlo en cuarto grado, pero la verdad es que leer en voz alta ayuda facilitar, o sea, la rapidez de lectura silencio, silencioso. Entonces, dependiendo en tu objetivo, tú eliges la actividad. Si la idea tuya es profundizar en el debate, discusión de conocimiento de este cuento, lee en la casa y después ven listos para discutirlo. Eso sí es un objetivo. Pero otros pueden tener otro objetivo donde leer en la clase sí funcione, ¿no? Pero es excelente tu observación en este caso, ¿no? Karen, ¿querías decir algo al respecto? Tracy, sí. Y lo otro, la palabra, por ejemplo, extrapolar, ¿no serviría también para la aplicación que él pueda hacer de lo que aprendió en otro futuro, en otra circunstancia? Puede ser, o sea, sí, dependiendo si quieres destacar un punto más que otro, o sea, extrapolar desde el contexto de una cosa, sí, se puede utilizarlo. Sí, muy bien. Y Karen, ¿querías decir algo? Sí, nosotros en los nuevos programas de educación media, tercero y cuarto medio, trabajamos mucho los proyectos. Y en el análisis de proyectos nosotros trabajamos, por ejemplo, dos subpartes que tienen que ver con precisamente el, como el re-input, digamos, de el análisis de resultados estadísticos, disciplinarios, pero también el re-input en habilidades y actitudes, como evaluar en qué me equivoqué, cómo lo puedo mejorar, qué puedo hacer más adelante, cómo podría recuperar situaciones que siento que perdí, y eso lo entregan ellos en un análisis personal y también grupal. Entonces hacen esos procesos de auto-evaluación dentro de los proyectos. Y la verdad es que es súper positivo para ellos porque crecen en términos mucho más amplios, más integrales, y eso lo estamos haciendo la mayoría de los profesores de tercero y cuarto medio. Excelente. Y la otra cosa que están aprendiendo a hacer, Karen, es aprender a evaluar. Y justamente, o sea, pasamos en el colegio, todo el mundo diciéndonos que tú eres bueno, tú eres malo, tú eres bueno, tú eres malo, eso es bueno, eso es malo. Y la gente olviden su propio criterio. Y eso sí es horrífico. O sea, la verdad es que la gente tiene que aprender a auto-evaluarse. Pasamos, o sea, hasta adultos esperando que alguien nos dice que si somos buenos o malos, en vez de saber auto-evaluarnos. Entonces, a través de esos proyectos que mencionas, estás permitiendo la reflexión de cómo se puede ir mejorando para tener ciertos criterios y medirse contra estos. Eso es excelente, me parece muy, muy bueno. Marcia, sigue Marcia. Sí, yo quería agregar que también, a lo que decía la Karin, es que finalmente el alumno también logra entender que hay cosas que sí sabe, y sirve mucho para la autoestima, porque el niño de repente hace pruebas y no sabe dónde se equivocó, o no lo tiene claro. Pero si el alumno sabe dónde está, también sabe que le puede faltar algo que aprender y que en ese lado tiene que poner sus esfuerzos más que en lo que ya sabe. Entonces les permite como irse asegurizando como estudiante. Y también entender de que el aprendizaje es siempre un proceso vivo. Es decir, él no tiene por qué siempre saberse todo, y si hay algo, también uno aprende de los errores. En fin, tiene que ver un poco con la autoestima académica, creo yo. Excelente, y esto es muy importante, ¿cierto? Porque la auto percepción como aprendiz es uno de los factores más importantes en el aprendizaje. Una persona que cree que no puede aprender, uy, yo soy tonto, no soy buena en mate, jamás nunca voy a poder. O sea, definitivamente no va a aprender. Pero la auto percepción como aprendiz, yo sí puedo. Eso sí es algo que cambia totalmente las posibilidades. Entonces, esta auto percepción es muy importante. Muy bien, Marcia, muchas gracias. Ok, entonces, con este en mente, también quiero poner en contexto que las pruebas estandarizadas, ya estamos dudando esto. Gracias a COVID, gracias COVID por ayudarnos a ver que los exámenes estandarizados tienen muchas fallas. Todo el mundo estaba listo a votar los exámenes estandarizados por años, pero no tenía buena excusa hasta que llegó COVID. ¿Por qué? Cuando miramos esto, cuando pensamos, tenemos objetivos que son los estándares que tenemos en el colegio, los logros de aprendizaje, que son de conocimientos, destrezas y actitudes, ¿cierto? Y después tenemos que utilizar esos objetivos para después decidir cómo vamos a evaluar y qué actividades hacemos. Eso es lindo. El problema básico es que para nosotros las misiones de las instituciones son cosas lindas, como fomentar el amor para el estudio o que atrevan a innovar o son gente creativa o cosas muy lindas, lindas palabras, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estamos midiendo? En un examen de opción múltiple no puedes medir todas esas bellas cosas. Entonces, tenemos objetivos de educación que no son coherentes con las herramientas que tenemos, ¿de acuerdo? ¿Tiene sentido, Camilo, cuando hablamos de la coherencia entre objetivo y herramientas de evaluación? Absolutamente, Tracy. Yo creo que cuando tenemos los objetivos tenemos que tener y tener ser muy claro en qué es lo que vamos a evaluar, cómo lo vamos a hacer. Y eso lo tiene que tener también nuestro estudiante, bastante certeramente aprendido. Es un proceso que nos permite hacer este ejercicio permanentemente hasta que él lo adapte y lo construya también para él. Muy bien. Entonces, es algo que tenemos que nosotros también seguir adaptándonos y buscando las mejores herramientas justamente por los objetivos. Yo creo que hemos logrado tener lindos objetivos. Tenemos gente independiente, que son solidarios, que logran cumplir con su potencial. Son cosas bonitas. Sabemos decir esas cosas en nuestras misiones, ¿no? O los perfiles de egreso del sistema de educación chileno. Pero no tenemos las herramientas todavía que miden exactamente esas cosas, ¿no? Que le hace justamente el problema que dice Marcia es que la gente baja su autoestima porque se siente que no cumplieron. No son buenos porque el examen me dice que no soy tan bueno. Cuando realmente puede ser que cumplieron en muchas de las actitudes, pero tal vez no en los conocimientos, ¿no? Entonces, tenemos que ser más coherente con esas cosas, ¿no? ¿Ok? Entonces, la idea básica aquí es que las diferentes herramientas miden diferentes cosas, ¿no? Entonces, si tienes conocimientos, datos, fechas, hechos, versus destrezas del poder usar esa información, versus actitudes, gente resiliente, gente positiva, gente solidaria, tienes que utilizar distintas herramientas de evaluación. Entonces, para medir conocimientos, ¿cuáles son las herramientas que puedes utilizar, Amaya? Si solo quiero conocimientos, ¿qué puedo utilizar? Hola, yo soy profesora preescolar también. Entonces, los conocimientos los medimos a través de los juegos, de material concreto y de preguntas. Muy bien, entonces, tú dices, a través de observación, tú puedes tener una rúbrica de observación que te indica que los chicos sí tienen cierto nivel de conocimientos. Por ejemplo, tú puedes decir, ¿cuáles son los colores primarias? A ver, muéstrame. Entonces, tú puedes, a través de la observación, ver que tienen ese nivel de conocimiento, ¿cierto? Claro, yo le paso algún material de distintas formas en distintos momentos y, por ejemplo, lo hago serial. Si lo hace, le voy agregando dificultad, si lo hace o no lo hace, yo voy a saber si realmente tiene el conocimiento o no. Muy bien. Pero no me basta con una sola actividad. Tiene que ser algo en el tiempo, de distintas formas, con distintas preguntas. Porque tenemos que aprender de la gente de palvularios a utilizar una variedad de herramientas. Porque lo típico, cuando ya eres mayor, es usar exámenes de opción múltiple, básicamente, para medir conocimientos. Y eso sí, qué pena, ¿no? Para medir destrezas, tú puedes tener otro, un poquito más de cosas que puedes utilizar para medir destrezas. Hay otras herramientas distintas, ¿no? Demonstraciones, simulacros, ¿no? Entonces, tú puedes hacer esto. Aprendizaje basado en problemas o proyectos, como mencionaba alguien, ¿no? Pero para medir actitudes es muy difícil porque tiene que ver una observación a lo largo del tiempo. Tiene que hacer visible el pensamiento de uno, ¿no? Y puedes hacerlo a través, por ejemplo, de diarios. Pero más que nada, dice carteras electrónicas y portafolios, ¿no? Tener documentación a lo largo del tiempo y portafolios es una linda manera de medir este cambio, ¿no? Entonces, observaciones en clases son otras cosas, ¿no? Pero hay que elegir. Esos son un par de ejemplos de las docenas de opciones que existen de herramientas posibles. Pero tenemos que nosotros hacer un poquito más coherente en los objetivos y las herramientas de evaluación, ¿de acuerdo? Entonces, hubo un par de preguntas. Mike tenía una pregunta de, ok, lindo, interesante, pero estoy contra un sistema gigantesco. ¿Qué hago? O sea, ¿dónde comienzo? Entonces, Mike, yo te vi en un auto. Si estás manejando, no te voy a llamar porque es peligroso. Entonces, solo para responder. Comenzar con uno. Comenzar contigo mismo. O sea, empezar con todo un sistema o pensar con todo un año escolar es mucho. La verdad es comenzar pequeño y manejable. Hay cosas que tú puedes controlar directamente. ¿Qué haces? ¿Qué tipo de evaluación? Voy a mejorar, voy a incrementar el nivel de retroalimentación que doy a los chicos. ¿Por qué? La evidencia muestra, y eso fue hace como seis meses, la OECD mostró en un estudio durante el COVID que agregar una hora más de evaluación, de retroalimentación a los chicos, vale mucho mejor que una hora más de instrucción. Siempre estamos peleando por horas en frente de la clase. Deben pagarnos por las horas atrás. O sea, que estamos describiendo la retroalimentación, que estamos animando a los chicos, que estamos listando la manera de motivarles a través de estas preguntas de retroalimentación, de cómo ir mejorando. Entonces, este nivel es donde yo sugería, Mark, que comenzamos. Comenzamos con uno, comenzamos con lo que es más factible, porque pelear contra todo el sistema es muy complicado. Stephanie, también tú tienes una pregunta, tienen varias preguntas. Uno es cómo evaluar considerando los factores de riesgo, protección de los estudiantes. Entonces, cada una de las preguntas que pone Stephanie aquí es un curso entero, entonces solo vamos a responder en forma breve. Y invitarte, por ejemplo, Stephanie, a ver en nuestra página web sobre factores de riesgo y protección más en profundidad. O sea, factores de riesgo y protección tienen que ver con tu familia, con tus circunstancias, con tus genes. O sea, tiene que ver con muchas diferentes cosas, pero hay que tratar de siempre tener más peso en los factores de protección y aprovechar de ellos para poder construir esa resiliencia, para poder aprender a lo largo de la vida. También ella escribió cómo diseñar una clase considerando el cuerpo, mente, cerebro, emociones de los estudiantes. Entonces, enseñamos un curso que se llama cómo aprender pensando en el cerebro, o sea, aplicando la mente, cerebro, salud y educación. Hay otros videos que hablan más en profundidad sobre esto, pero la idea básica de esto, Stephanie, creo que la pregunta viene del video de The Whole Child. Entonces, comenzamos sencillo. Son seres humanos. Cuando entramos y hablamos de la clase, estoy enseñando la clase. No, estamos aquí conversando con Fanny y con Marcela y con Camila y Cintia. Y estamos intercambiando ideas con esta persona. Entonces, comenzar reconociendo que una clase no es genérica. Una clase es llena de muchas personalidades e individuos, ¿no? Entonces, esto sí de nombrar a la gente, de reconocer que gente tiene buenos días y malos días y que necesitan cada persona cada día. Tengo mecanismos para poder medir, o sea, cómo están las personas emocionalmente, porque no hay cognición sin emoción. Entonces, tengo esto, entro entre mis prácticas en el aula. Entonces, hay que pensar en eso, pero quiero invitarte a ver más videos sobre eso, porque es una pregunta del millón. Y si quieren tomar mi curso en Harvard el próximo mes, hablamos por 15 semanas sobre este tema, justamente sobre este tema. También preguntaste cómo incluir el autocuidado en nuestros estudiantes. Me encanta esto. Y Stephanie, quiero saber, ¿esto salió del COVID o es algo que tú estabas preocupado con esta idea desde antes, el autocuidado? Stephanie, ¿estás aquí? Sí, no sé si se escucha bien. ¿Sí? Sí, 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 ahí está. Ah, Fanny. Hola. Hola. Sí, sí, hola. La verdad, es un tema que a mí me preocupa desde antes. Ahora mucho más con la pandemia, ¿cierto? Pero desde antes, las emociones siento que son clave en el aula. Tanto para nosotros los docentes, pero aún más para los niños. Ellos, como tú decías recién, llegan, y yo leía la traducción del video, porque tuve que ahí traducirlo, el video que tú nombraste recién que yo vi. Hablabas mucho de niños, por ejemplo, que llegan sin desayuno, niños que llegan con una historia desde la casa. Por lo tanto, nosotros estamos con ellos muchas horas también. Por lo tanto, eso afecta sí o sí al aprendizaje. Y es difícil incluir, por ejemplo, te hablabas recién de incorporar una hora en la evaluación. Pero también yo siempre he pensado en incluir la emoción dentro del currículum, propiamente tal. O sea, tiempo para hablar de cómo nos sentimos, de cómo estamos, de qué pasó. A pesar de que yo sé que todos como docentes lo hacemos en el día. Pero siento que falta formalizarlo. La educación emocional, siento que es importante incluirla como tal, como si fuera una asignatura más en el currículum. A eso iba la pregunta. Yo diría que es mucho más que esto. Para mí es como el tema de valores o el tema de pensamiento crítico. El concepto de aprendizaje socioemocional debe ser intercalado en todas las materias a lo largo del día. No debe ser una materia aparte. O sea, para mí que todos los docentes tienen que caer en cuenta que no hay cognición sin emoción. Hay que entender cómo el estado emocional de un chico puede impactar su rendimiento académico. Eso sí es muy importante. Hubo un docente de, me parece que era tercer grado en los Estados Unidos, y ella hizo un experimento con su clase porque tenía un grupo muy mixto y rendimientos muy irregulares. A veces los chicos fantásticos, a veces un chico malo o bueno. Y simplemente les preguntó, ¿qué quieres que sepa yo de ti? What do you want me to know about you? ¿Qué quieres que yo sepa? O sea, entiendo de tu situación. Y recibió cosas, o sea, si miras en YouTube, ella hizo famoso haciendo esto, y todos los docentes empezaron a hacer esto al comienzo del año. Encontraba que hubo chicos que dice, quisiera que sepas que no soy malo, no hice mi deber porque no tengo lápices en mi casa. Quiero que sepas que no soy vago, no hice mi deber porque tenía que cuidar mi hermanita de seis años, y mi mamá no llega a la casa hasta las ocho de la noche. Quiero que sepas, bla, 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 bla. Entonces hubo contexto para lo que hizo en la clase, porque el docente solo ve lo que ven por esas horas enfrente en el aula. En vez de entender el niño por completo, cuáles son los problemas que pueden existir con el niño. Pero como, quiero que sepas que estamos durmiendo en un auto, porque ya quitaron la casa, porque mi papá perdió el trabajo por COVID, que bla, 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 bla. Entonces hubo un montón de cosas que la verdad es que sin preguntar, los chicos sí están listos a compartir, pero si no preguntas, tú puedes presumir que el chico, ah, el chico no me cae bien, o sea, el chico no le gusta mi materia. O sea, siempre pensamos que tiene que ver con nosotros, con la verdad no tiene que ver con nosotros, es su contexto, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Y poner como regular, o sea, hablando de la pregunta de Mike, cómo comenzar, Fanny, estoy segura que sí, ya haces esto, pero en muchas clases, hoy en día simplemente con niños más pequeños, le pide como una, al entrar, tienen caritas de distintas formas, más felices o tristes, o lo que sea, simplemente cómo se siente hoy día para reconocer las emociones de uno, ¿no? Pero por chicos mayores, esas conversaciones, o simplemente el hecho de que tú, mira, estoy un poquito preocupado, si quieres hablar, queda un poquito después de clase, ¿no? Simplemente mostrar que a ti te importa puede hacer toda la diferencia. Y es importante reconocer esto. Hubo algunos estudios en Harvard, en la Center for the Developing Child, que tiene que ver con resiliencia. Hubo un argumento, ¿las personas son quienes son por los genes o por su ambiente? Genes, ambiente, genes, ambiente. Y lo que encontraba es que es más que esto. Es genes a través del contacto con el ambiente, más la libre voluntad. Y encontraron esto con resiliencia. Encontraron chicos que tenían males genes, o sea, los papás y mamás drogadictos, lo que sea, vivieron varios horribles y salieron bien. Pero, ¿por qué salieron bien? La gran mayoría tenía por lo menos una persona, en general, un adulto y normalmente un docente que creyeron en ellos, que simplemente les dijo, mira, Camila, tú eres más que esto. Yo sé que vas a salir de aquí. Yo sé que vas a poder. Simplemente hacer creer en ellos mismos es muy importante. Entonces, ojalá que eso de autocuidado, de no olvidar, a cuidarte a ti mismo, ¿no? Y ojalá, docentes, Matilde, ojalá que tú estás cayendo en cuenta de esto. Tú, yo sé que es años que hemos subido en aviones, no sé, pero tú, ¿acuerdas lo que dice la azafata? ¿Cuáles son las instrucciones básicas de la azafata cuando estás dando de seguridad? ¿Tú acuerdas lo que dice sobre la máscara o la mascarilla? Si hay una falta de presión, ¿qué dice? Primero tiene que ponérsela uno, porque puede ayudar al del lado. Justo, justo. Hay que cuidarte a ti mismo, docentes. O sea, ustedes, si no están cuidando de ti mismo, va a ser súper difícil cuidar de los estudiantes. Entonces, ojalá que están haciendo tiempo para ti mismo, para también autocuidarte de ti mismo, ¿no? Y finalmente tenía, Esfina, otra pregunta sobre los procesos de evaluación que están determinados por el perfil del egresado e ingresado. Entonces, voy a pasar al siguiente porque hay una... Ups, ok. No, voy a contestar nomás porque yo pensaba que puse un gráfico aquí. Normalmente, lo que debe utilizar cada nivel de educación, el perfil de ingreso debe ser el perfil de egreso del nivel justo antes, ¿cierto? Entonces, eso sería una coherencia en su currículo. Pero, desgraciadamente, en América Latina no tenemos siempre este alineamiento entre primer grado, segundo grado, segundo grado, tercer grado, y al fin, hasta que termine, ¿no? Entonces, pero tu pregunta es muy buena y eso sí es como debe ser, pero no es normalmente como pase, ¿no? Jacqueline, tú tenías una pregunta de... Qué maravilla, me encanta, y portafolios, pero... Vivimos en un sistema que nos pide esas calificaciones cada rato, ¿no? Esto sí, quiero... Después de escuchar lo que hemos hablado hasta ese momento, ¿tienes algunas otras ideas sobre este comentario que hiciste o la pregunta que hiciste, Jacqueline? No, solamente es que es una duda, porque me encuentro fantástico medir la evolución del conocimiento de los estudiantes a través de un portafolio, pero pensando en un portafolio que sea anual. Esa fue mi idea inicial, tal vez no para medir actitudes que podría ser a más largo plazo. Entonces, yo decía, ¿cómo herramienta y cómo compatibilizo, digamos, tendría que finalmente calificar el portafolio si en sí mismo es una forma de evaluación? Es como raro. Eso era mi pregunta. Tenemos en nuestra página web de conexiones, conexiones.com.se, en recursos, hay una serie de recursos sobre portafolios. Y una de las ideas, si está diseñado en forma electrónica, la mayoría de los LMS ahora, los Learning Management Systems, tienen incorporados, pero y portafolios son gratuitos. En algunos colegios simplemente utiliza un Google Drive o algo así para mantener esto. Pero cuando tiene un LMS que integra esto a lo largo del colegio, le permite que un chico pueda tener su portafolio de distintas clases en un solo lugar y que se puede compartir eso con todos los docentes, que se pueden ver su progreso a lo largo del semestre en todas las materias, no solo la materia del docente, no dependiendo de los permisos que le hacen. Pero la idea es que se puede utilizar esto en un momento, cada semestre o cada semana, o lo que sea, si tiene que dar notas por semanas. Pero también se pueden hacerlo, mantener esta misma estructura para a largo plazo, ¿no? Entonces, esto de verdad es que a lo largo de la vida del estudiante, desde pre-kinder hasta que se reúna y más allá. Porque si se puede documentar el desarrollo de un individuo, de ver el artista que era ese niño de dos años y cómo desarrolló de 12 años y cómo está ya ahora profesional de 22 años, eso es fantástico, ¿no? Entonces, la idea de usar el portafolio puede ser de corto, medio o largo plazo, ¿ya? Y si quieres, hay detalles de cómo hacer esto en la página web, ¿ya? ¿Ok? Y después, diagnóstico, evaluación, retroalimentación. Solo quería comentarles, hay una defensa de parte de los grados menores que, bueno, tenemos que tener esos exámenes porque eso es lo que le permite entrar en la universidad. Antes, eso puede ser cierto, pero lo que encontramos, por lo menos en los Estados Unidos, es que la gente no pudieron llegar a los exámenes durante el COVID. Y eso le hizo un avalanche de quitar, votar, eliminar el requisito de un examen así, un examen para ingreso a la universidad. Lo que decidieron y lo que dicen la mayoría de las universidades cuando les preguntan, hay un consorcio que se llama 3D Transcript, que está promoviendo la idea de tener otro tipo de transcripto, de documentar el estudiante, que realmente es como un portafolio, Jacqueline, que básicamente tiene varios niveles. Y existe, existe y es internacional, pero están tratando de tener más y más instituciones, por si acaso, si tienen interés. Entonces, ellos listan, por ejemplo, tienes que tener física 1, física 2, o preálgebra, álgebra, lo que sea, ¿no? Pero al hacer clic en este nombre de la materia, te hace llegar el sílabus, todo lo que son los conceptos, datos, fechas, hechos, los conocimientos, destrezas y actitudes esperado en esa materia. Después, otro clic en cada uno de estos y ves la evidencia que el chico ha logrado esto. Entonces, ves los artefactos que el chico se va guardando, o sea, puede ser los test o puede ser los deberes, pero muestra cómo están logrando cumplir con los objetivos de la clase. Entonces, tiene, es digital, totalmente digital. Entonces, existe la plantilla por eso, ya está cambiando. Y la mayoría de las universidades, tú preguntas a Harvard, ¿quieres un SAT o quieres un portafolio? Y el portafolio se dice mil veces, mi portafolio. Queremos ver el desarrollo, las subidas y bajadas del chico a lo largo del tiempo, no solo un examen. Entonces, todos los Ivy Leagues, Harvard, Yale, Stanford, ya no piden, ya no exigen SATs, es opcional. Si te ayuda, manda. Todo el estado de California, ya, chao, ya no utiliza SATs. Entonces, ya decidimos durante la COVID, gracias a COVID, que ya no es necesario ese examen, porque básicamente, tú puedes aprender, you can scam the exam. Tú puedes aprender a tomar el examen y sacar 800, o sea, sacar buen puntaje solo practicándolo. Entonces, eso no, y hubo hasta juicios en los Estados Unidos. Un grupo de estudiantes asiáticos, quiero decir, creo que eran coreanos o chinos, no me acuerdo, pero ellos pusieron un juicio en Harvard. Dijeron, yo quiero saber, ¿por qué mi hija no dejaron entrar? Mi hija tenía mejores notas, mejores SATs, que su amiga, y su amiga, ustedes le dejaron entrar. Y ellos dijeron, exacto, porque no nos importa esas notas tanto, que el hecho de que ella escribió un ensayo tan divino sobre su dificultad como niña, o como el papá murió de cáncer y ella tenía que trabajar, y bla, 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 bla. O sea, su vida es mucho más interesante, y queremos gente con esa diversidad. No queremos gente, si queremos, o sea, 800, o sea, queremos notas perfectas, podemos llenar nuestra universidad con eso, pero no queremos. Queremos una diversidad de gente con distintas experiencias de vida. Entonces, ya, está en declinación esto. Entonces, Joel, yo creo que tenía la última pregunta aquí, y después si alguien más tiene preguntas. ¿Qué herramientas existen para realizar un buen diagnóstico? Y la pregunta es si la manera, la experiencia del docente es suficiente para poder entender dónde está empezando el estudiante. Joel, ¿estás aquí? No vi el nombre. Sí, hola. Sí, hola. A ver, ¿puedes explicarnos un poquito más? Ah, ahí estás. Sobre este comentario, esta pregunta. En uno de los textos que enviaron, hablaba de que dependiendo de la profesión de uno, por así decirlo, se diagnosticaban problemas para el aprendizaje, o el problema que existía en ese caso. Entonces, la pregunta era si el profesor, como un experto en educación, es el que tiene los lentes más adecuados para diagnosticar las dificultades en torno al aprendizaje. Si hay herramientas sofisticadas que permitan realizar diagnóstico en ese sentido. Ah, ok. Yo estaba pensando en otra cosa. Entonces, contesto las dos diferentes ideas. Uno, yo estaba pensando en si se pueden entender si un chico está entrando como el promedio de chicos que debe entrar en una clase, o está faltando ciertos conocimientos prerequisitos para poder llegar a los objetivos del docente. Entonces, yo estaba sufriendo que utilicen este perfil de egreso e ingreso como un punto de referencia. Pero si la pregunta tiene que ver con dificultades de aprendizaje en sí, voy a contextualizar esto con porcentajes. ¿Qué porcentaje de los chicos en tu clase pueden tener un problema o dificultad de aprendizaje? ¿Qué es normal por los seres humanos? Yo diría 10, 15%. Perfecto. La verdad es que en, bueno, la respuesta a esa pregunta es filosófica. O sea, hay filosófica y después hay cifras. Entonces, filosóficamente en algunos países del mundo se dice que 100% de los chicos tienen problemas de aprendizaje, tienen dificultades. Y 100% de los chicos van a recibir apoyo nuestro. Simplemente no vamos a etiquetarlos y decir que tienen un problema de aprendizaje. Vamos a dejar fluido el sistema. Esta semana necesita apoyo extra en este concepto de matemáticas. Pero la próxima semana puede ser el mejor. Entonces, no es a largo plazo esta manera de decir que el chico tiene un problema. Pero por problemas o dificultades de aprendizaje, por ejemplo, dislexia, discalculia por el TDAH. Normalmente en los Estados Unidos hay un promedio de más o menos 13%, 13, 14% de la gente que tiene esto. Pero es ridículo porque está directamente correlacionado con los estados que te da plata por tener chicos con problemas. Entonces, si el estado te da plata para ayudar a los chicos que tienen problemas, entonces los estados que tienen esto tienen más alto nivel. Entonces, es ridículo. Porque si llevas el mismo chico a Europa, preguntas a los mismos chicos, tienen un promedio de 4.53% de los chicos tienen problemas de aprendizaje en Europa. Entonces, cuando miras globalmente, los estudios internacionales muestran exactamente lo que acabas de decir, Joel. Más o alrededor del 10% de los chicos puedan tener un problema de aprendizaje, dificultad de aprendizaje que no les permite dominar la materia de clase. La materia de clase. La materia de aprendizaje que no es tan importante, bandera roja, conversa con los padres y familia. Y si ve que el mismo comportamiento existe en todos los contextos, no solo en tu clase, el chico tiene problemas, pero en todos los contextos, en la casa, en distintos aulas, entonces le lleva para un diagnóstico profesional. Entonces, no es, pero no es tan, tan típico. Cintia, ¿quieres comentar algo sobre esto? Porque eso es tu área de especialidad. Sí, bueno, en general sí termina pasando eso que los docentes, por lo menos en Ecuador, pasa bastante que los docentes muchas veces, por ejemplo, si dan un diagnóstico o dicen tal persona tiene esto, pero en realidad lo recomendable sería un poco ser esta, como decías, Tracy, hasta cierto punto, la voz de alarma, ¿no? Es decir, bueno, padres, veo algo que potencialmente necesita apoyo más allá y ya mandarlos o derivarlos a algún profesional que esté preparado en cómo hacer eso. Porque lo que he visto es que muchas veces es algo más lo que está pasando. Es un problema que lo que sabemos que a veces pasa en déficit de atención. Puede ser que no están durmiendo bien, no están comiendo bien los niños, alguna cosa así. Y el profesor ya le dice al padre, ah, este niño tiene déficit de atención y ya ponemos la etiqueta y el niño se queda con la etiqueta de por vida cuando no tenía que tener esa etiqueta en su momento. Entonces, en realidad lo recomendable sería eso, sería dar la voz de alerta y derivar para que alguien que conozca el tema y que pueda realmente hacer el diagnóstico sea quien dice, por ejemplo, qué es lo que está bien. Y si quieres lo que es lo más común en los Estados Unidos, el DSM, o sea, podemos compartir fuentes de información si realmente es de interés, pero normalmente los docentes en el aula deben trabajar en conjunto con los padres y madres de familia de determinar si realmente es un problema. Y los tratamientos son distintos también. Como mencionaba, Cintia, una de las cosas que nos llama la atención y que casi nadie está cayendo en cuenta, un chico que no duerme bien, un chico que no come bien, o sea, es por eso que hablamos de los niveles de intervención. Si es algo físico que no duerme bien o no come bien, puede tener el mismo comportamiento de un chico con TDAH. O sea, parece por comportamiento, ah, tiene un problema de tensión, déficit de tensión, pero no puede ser que, puede ser que no está causado por los raíces de un imbalance químico sin un problema de dormir, ¿ya? Entonces hay que tomar en cuenta, es por eso, mirar el chico, el niño por completo, más holísticamente, ¿ok? Entonces, con esto, quiero ver si hay algunas preguntas de ustedes, o sea, basado en la información que tenemos antes que tenemos una, una pequeña reflexión, o, Cintia, ¿should we change it up and do the reflection first? Tal vez hacemos, tal vez hacemos la reflexión primero y después vamos a ver si esto da a luz a algunas otras preguntas, ¿les parece? La reflexión, Daniel, ¿quieres decir algo? Sí, sí, es que justamente desde el punto de vista de la evaluación y viendo el contenido y también la forma en que cada uno de nosotros trabaja desarrollando las distintas unidades, al menos a mí en particular me pasa algo y que quizá a otros colegas también que hacemos la misma asignatura, es que los, al menos acá en Chile, los contenidos desde hace un tiempo se han venido bajando. Entonces, yo salí en el 2008, me recuerdo en el segundo medio, tercero medio, estaba viendo en profundidad todo lo que es un sistema de ecuaciones, y eso actualmente, si no me equivoco, se ve en primero medio, octavo básico, se empiezan a ver ecuaciones lineales, y yo en física, por ejemplo, tengo que ver la unidad de calor y temperatura, electricidad, y me aparecen ciertas ecuaciones. Entonces, cuando llego a ese punto donde hay un modelo que los estudiantes deben entender, me topo con la realidad de que los estudiantes todavía no dominan ese tema matemático, y que no es culpa tampoco de los profesores de matemáticas, porque no están correlacionados los contenidos según el nivel. Entonces, yo lo que veo a veces es que justamente las decisiones que se toman a nivel de país frente a los contenidos no están alineadas según sea el nivel que tiene cada uno, y también a la edad que están los niños. Yo, en octavo básico, porque los niños tienen 12, 13 años, hablar de un concepto que es calor específico, que es súper abstracto para ellos, cuesta mucho. Entonces, de repente veo que el nivel de madurez que tienen los niños, y el contenido que se debe trabajar no está acorde, pero son las normas, porque es el contenido que tenemos que trabajar. Entonces, cuando uno va a evaluar eso, o va a trabajar, y está utilizando una metodología que ojalá sea la mejor para poder dar a entender ese contenido, nos topamos con esas dificultades que a veces no son ni culpa del estudiante, ni culpa del profesor, sino que más bien es un sistema que no está como articulado y que provoque justamente que los niños vayan mejorando. Entonces, al menos así como un punto de inflexión, o más que nada desde el punto de vista de evaluación, a veces nos pasa, claro, evaluamos, no sé, sigo con la idea de calor específico, y la verdad es que es un concepto que a veces a los niños se les hace muy abstracto, porque ya la palabra calor la asocian a otros tipos de calor, y dicen, ah, y no hacen mucha diferencia. Entonces, desde el punto de vista cognitivo, yo siento que a veces los niños no tienen como la madurez para, hablando de la generalidad, porque obviamente siempre hay un grupo que sí tiene quizás capacidades mayores y lo logra, pero cuando uno está en la clase está frente a todo, o sea, no estoy frente a un grupo en específico. Y lo otro también que me gustaba esto de la evaluación, es que algo que se habla mucho, y que lo decimos mucho, es que todos somos diferentes, independiente del tema, cómo tenemos alguna habilidad o nos falta algo, todos somos diferentes, entonces, incluso nosotros los profesores, entonces los niños, cuando uno a veces va entendiendo eso, va entendiendo un poco mejor cómo es el proceso de aprendizaje, cómo ir evaluando en función del niño. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Y yo creo que aquí quizás estamos de acuerdo, es que el tiempo no nos acompaña, porque el ideal sería que todos tuviéramos el mismo tiempo, o mayor tiempo, para darle una buena evaluación específica a cada estudiante, pero la realidad es que no es así, entonces, al menos con esas cosas, a veces uno se toma desde el punto de vista de la evaluación, y por eso es que tiende a caer en estas evaluaciones, que son test, que son de revisión rápida, y justamente se pierda a veces un poco el foco. Tienes toda razón en los tres puntos que hiciste, o sea, eso sí, la falta de coherencia entre diferentes grupos de docentes, una de las sugerencias ahorita, y eso sí ha llegado a ser bastante más claro durante el COVID, es la comparación internacional, en qué nivel, o sea, qué domina, qué puede hacer los chicos, todos los chicos en el mundo de cuarto grado, si haces una comparación es bastante coherente, lo que es fascinante, pero lo que tú mencionaste, el segundo punto que es más importante que cualquier de los otros puntos, qué es más importante para el nuevo aprendizaje, la edad de la persona, el nivel cognitivo del individuo, o las experiencias previas, cuál es más importante para un nuevo conocimiento, un nuevo aprendizaje, las ideas previas, los conocimientos previos, entonces justamente no es la edad que es muy importante, o sea, en qué momento están aprendiendo, tienen que aprender en una forma, ustedes han escuchado de constructivismo, existe neuroconstructivismo, existe redes neuronales que son los básicos, que tienen que estar bien fundamentado, hasta que tú puedes poner encima de estos conocimientos de más alto nivel, entonces los chicos no tienen concepto de ese calor, porque simplemente no tienen los andamios o andamiaje o los prerequisitos para poder tener ese nuevo concepto, entonces tú tienes que asegurar que esos nuevos conceptos, una solución a esto sería diseño universal del aprendizaje, es que es otro formato de construir clases donde tienen esas redes para asegurar que nadie, todo el mundo recibe todos los prerequisitos necesarios para que logran el objetivo que tú estás mencionando, entonces esto sí, también hay otro video en nuestra página web que ojalá que se puedan revisar, quiero invitarles para poder profundizar un poquito más en cualquier otro duda, Amaya, primero voy a pedir que ustedes hacen una reflexión, una pequeña reflexión, y no tienen que compartir esto, pero si desean compartirlo, podemos tratar de responder ahorita, queremos saber si realmente aprendiste algo nuevo, si hubo por lo menos tres ideas que no habías pensado antes, o tres cosas que realmente, ah, qué interesante, ahora sí quieres profundizar más, dos ideas que vas a seguir investigando porque son interesantes, o posiblemente vas a introducirlas en su práctica, y una cosa que definitivamente, ah, si de aquí adelante voy a pensar en proceso, progreso, producto, no, de aquí adelante voy a premiar mi tiempo de evaluación, de aquí adelante voy a variar mis herramientas de evaluación, o qué sé yo, si hay algo que vas a hacer, una promesa a ti mismo, que vas a cambiar en tu práctica docente, entonces quiero que ustedes tomen, voy a callarme por tres minutos, y después voy a dar la palabra a Maya para compartir sus preguntas, pero primero, por favor, tomen tres minutos en silencio para escribir esas seis oraciones, y pueden compartir en el chat si quieren, pero no tienen que hacerlo, simplemente puede ser un punto de partida para poder conversar más. Gracias. 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 Para conectar esta última reflexión con el tema de evaluación, solo quería compartir con ustedes que en nuestra práctica como docentes, después de cada encuentro, pedimos un 321 de los estudiantes. Pedimos esto porque es una evaluación a nosotros. Nosotros revisamos los 321 y miran, wow, las cosas que aprendieron no eran lo que yo pensaba que eran más importantes, aprendieron otras cosas o nos ayudan o las cosas que más quieren saber nos ayuda a refinar la próxima clase y responder a esas ideas. Entonces tratamos en nuestra práctica de incorporar un mejoramiento de nuestra práctica docente cada vez que tenemos este tipo de encuentros. Entonces, como mencioné, no tienen que hacerlo, pero les invitamos si desean entregarlos, nosotros prometemos responder, no? Entonces. Pero si hay alguien que tiene basado en esta reflexión ahorita a otras ideas o preguntas y quieren conversar o mencionarles, por favor, dinos ahorita Daniela, si hiciste la reflexión. Daniela Bolvarán Sepulva, Sepulva, supongo Daniela. Hola. 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 Sí, hiciste la reflexión. ¿Tienes algunas cosas que quieres saber más o algunas ideas o dudas? Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante lo que han expuesto esta tarde. La verdad es que nos hace cuestionarnos mucho nuestras prácticas y poder ver cómo cierto estamos evaluando y cómo se está calificando en los colegios. Así que te lo agradezco. Gracias a ti. Solo quiero. Me hiciste pensar en una última idea que tenía que ver con la claridad con lo cual discutimos los objetivos. Cuando tuvimos el ejemplo, me parece que era alguien al comienzo que hablamos de matemáticas y hablamos de las varias maneras que tú puedes interpretar el objetivo. Solo quería comentarte que lo más preciso que sea el objetivo, más fácil es elegir la herramienta de evaluación correcta. Entonces, en vez de decir quiero que los chicos hablan bien en inglés, eso es demasiado amplio. Pero si digo quiero que pronuncien bien, eso sí tengo otras maneras de evaluar, ¿cierto? Entonces, más preciso el objetivo, mejor. Entonces, ojalá que acuerden de esto también. A ver, otras ideas. ¿Alguien más que quiere comentar algo? Isabel Palacios, ¿alguna idea más? O sigues reflexionando, escribiendo. Tracy, Camilo. A ver, primero Isabel y después Camilo. Isabel. No, me parece interesante lo que dijiste que se había eliminado con el COVID la prueba de ingreso a las universidades. Me pareció un buen cambio. Sí. Y que eso debería también ser un motivo de reflexión aquí en Chile, el ingreso a las universidades. Ojalá, porque creo que hay mucha gente que merece entrar en la universidad. Sí. Pero por, o sea, los exámenes en sí, o sea, buena gente están, les dejan afuera. Y me parece triste este, entonces, muy buen punto. Gracias. Gracias. Camilo, ¿querías decir...? Ah, perdón. ¿Sigues? No, no, gracias a ti. Ok, ya. Gracias. Camila, ¿querías decir algo? Camilo, sí. Mira, quería plantearnos una cosa más que decir algo, quería destacar algo que tiene que ver mucho con cómo vamos a enfrentar nosotros como docentes, post pandemia, todo lo que sucedió. Y como tú dijiste ahí, yo creo que una de las situaciones más importantes es que cada uno de nuestros profesores tiene que trabajar muy a fondo, tiene que ver con la dimensión del alumno sobre su situación socioemocional. Yo creo que ese es un aspecto que debemos tener muy, muy en cuenta al momento de comenzar nuestra actividad y durante todo el tiempo. Yo creo que hoy día más que nunca nos hemos dado cuenta de lo frágil que son nuestros estudiantes y que también somos nosotros en esa dimensión. Así que eso quería un poco destacar para que no se nos quede un poco. Muy, muy buena observación. Y lo que encontramos, o sea, en general, es cuando en panic, bueno, cuando empezaron a regresar a clases físicamente, hablando, por ejemplo, uno de los primeros era en el estado de Hawaii porque ya había, bueno, es una isla, entonces era más fácil cerrar y reabrir. Pero al momento de regresar, primero, todo el mundo en el gobierno estaba hablando de cómo podemos recuperar los días perdidos de aprendizaje y todos los docentes estaban diciendo, ah, ah, número uno, salud mental, el bienestar del estudiante. Y después hablamos de destrezas de pensamiento, pensamiento, o sea, grande. No metemos en todos los pequeñas cosas de las fórmulas exactas. O sea, hablamos del poder pensar y hablar y conversar y tener esas interacciones porque lo que encontraron es que los chicos estaban muy, muy frágiles, como tú dijiste. Y lo que más necesitaba era estar juntos, era estar juntos. O sea, de meterse en un nivel de cognición más alto, de pensar en fórmulas, no era lo necesario. Entonces, muy buen punto tuyo. Sí, gracias, gracias. A ver, ¿alguien más quiere decir algo? Y solo pongo paréntesis aquí. Muchas gracias por estar aquí. Entendemos que eso sí es. Ustedes docentes somos la gente más ocupados en la sociedad y sabemos que están entregando parte de sus vidas y días y tiempo, o sea, de sus quehaceres para estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Si hay algo que podemos hacer para seguir apoyándoles, no duden en contar con nosotros. Pero también respetamos el tiempo. Siempre comenzamos a tiempo y terminamos a tiempo. Entonces, los que quieren quedarse y si tienen alguna pregunta o comentario, pueden quedarse. Pero los que tienen que salir, entendemos. Y muchas gracias por estar aquí. Una cosita, Tracy. Sí, también les invitamos a visitar nuestra página web donde están todos los recursos de este y de muchos otros temas relacionados a las ciencias del aprendizaje. Seguirnos también en nuestras redes sociales y se pueden suscribir también ahí en la página si quieren recibir más recursos, eventos y demás que nosotros, investigaciones también que solemos, que Tracy suele hacer y también comparte la información. Gracias, Michelle, por recordar. Magaly, siempre sonriente todo esta tarde. ¿Tienes algún comentario o pregunta o observación? No, agradecer. La verdad es que yo trabajo en el servicio de la gestión más que de la clase directa y algo que me llegó, digamos, profundo de todo, de toda la reflexión y de todos los aprendizajes que tú nos has impulsado. Es como el vínculo pedagógico se fortalece, obviamente, desde la conexión emocional con el estudiante. Y nosotros los maristas que hablamos de la pedagogía de la presencia, claramente esa pedagogía de la presencia tiene que fortalecerse desde ahí. Y cómo recreamos eso ahora pospandemia, ese enunciado que traemos nosotros en nuestro corazón de hace más de doscientos años, cómo lo recreamos en el hoy, basado en estos conocimientos de neurociencia y de todo lo que tú nos has traído hoy día. Me encantó eso del 321 porque no lo conocía y me costó, disculpe, como clasificar como lo nuevo, porque la verdad es que cada vez que un conocimiento lo reposicionamos, lo compartimos y lo trabajamos, se conforma como algo nuevo también. Aunque todos sabemos lo importante que es el clima emocional en el aula para provocar un aprendizaje sólido, es diferente verlo según el contexto que vamos viviendo. Excelente comentario, muchas gracias. Solo quería llamarte la atención en términos de neurociencia. La parte cuando hablamos del clima social o del ambiente de clase, hay un área de estudio muy interesante que se llama el contagio social, que literalmente es como la gente contagia el ambiente emocional del grupo. Entonces, este grupo de gente están unidos a través de ese tipo de comunicación y las dos maneras más fuertes que nosotros transmitimos emociones es a través de expresiones de la cara y tonos de voz. Entonces, parte de eso, de poder, cuando tenemos cursos en línea, por ejemplo, insistimos que la gente prende la cámara porque es la única manera que el docente o todos nosotros podemos poner mano en el pulso de cómo estamos como un grupo. Si estamos más o menos bien, si la mayoría están allí, o sea, todo esto es muy complicado en línea, pero la verdad es que es igual o más fuerte en línea que en el aula mismo, porque no tenemos los otros sentidos, no tenemos el olor, no tenemos el toque, o sea, no podemos tocar. Entonces, tenemos que aprovechar de esto, de tonos de voz y caras. Entonces, es muy importante esta conexión. Más aún, Tracy, si es que consideramos del aula de hoy en día, que es con la mascarilla, tratándonos la mitad de la cara, que no logramos ver si sonríen o no. Exacto, eso sí es complicadísimo, entonces, de tratar de leer o entender cómo está el grupo, ¿no? Entonces, por eso, o sea, te agradezco aún más por estar siempre, sonríe, o sea, siempre miro y ahí está Magali sonriendo, sonriendo, como gozando. Entonces, me encanta. Entonces, eso sí me da una buena sensación que estamos en buen camino. Entonces, gracias. ¿Algún otro comentario? ¿Alguien que no ha hablado? Rosario, Matt, ¿te quieres decir algo? ¿Algún comentario, observación o ayudo que quieres aclarar? Yo solamente quería agradecerle, Tracy, solamente por esta clase. Gracias. Muchas gracias. Nada más, muy breve, para que alcance a contestar preguntas. Gracias. A ver, Rosario. No, solo agradecer esta charla, muy interesante. ¿Y qué vas a cambiar en tu vida, Rosario? ¿Vas a cambiar tu vida? Mi vida, mi vida. A propósito, diseño inverso. Decidir el objetivo, saber cómo medirlo y después actividades puede ser la filosofía de vida. O sea, ¿por qué estoy aquí en este mundo? O sea, ¿cuál es el objetivo de mi vida? Mira, ok, ¿cómo voy a evaluar si estoy logrando los objetivos? Ok, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Entonces, es una filosofía también. No, no, es muy interesante. O sea, de hecho, uno va a seguir investigando y va a seguir profundizando más para poder después aplicarlo ya más seguro. Porque claro, con esto igual que uno, por mucho que de repente pregunte o qué sé yo, uno queda como medio inseguro todavía. Pero al seguir profundizando más, después poder ya tenerlo más firme y aplicarlo. Muy bien. Así que no, agradecer nomás todo. Yo diría, tú puedes empezar, o sea, cada vez que te llama a una reunión, primero pregunta, ¿cuál es el objetivo de la reunión? Y después, en este momento, ¿sabes cómo medir? Si va a ser un éxito y después, ¿qué debes hacer? Bueno, si el objetivo fue X, ¿por qué estamos haciendo Y? Entonces, tú puedes ya ser bastante más eficiente en la vida diario también haciendo esto. Ok. A ver, ¿algún otro duda, comentario? Sí, Mauricio. Ahí sí. Sí, bueno, de las cosas que uno puede cambiar, bueno, hay muchas. Yo me inscribí con el mi portafolio, pero la verdad que quería comentar o invitar a que, como tú lo dijiste, los objetivos, como desglosarlos bastante, como que sean transparentes, como que sean cercanos a los alumnos. Y ojalá esos también los entreguemos al inicio de nuestra unidad de aprendizaje. Y que no nos pase, como me pasó a mí como alumno, que cuando yo le preguntaba a la profesora qué entra, me decía todo. Ese era como el extremo. O me decía, entra todo en la unidad. Pero a mí me hubiese gustado saber qué esperaba de mí. Y además, eso también nos sirve como alumno para auto evaluarnos, para saber si lo estoy logrando. Entonces, la invitación a que todos los que estamos acá y lo compartamos con nuestro equipo de trabajo es a invitar a como a precisar los objetivos y transparentar a los alumnos. Ojalá el inicio como de las unidades de aprendizaje. Por ahí un poco voy con esa reflexión, con esa comisión. Muy bien. Una de las cosas que también se puede facilitar, justamente ese desglosar los objetivos, es si no hemos hablado mucho de rúbricas hoy día. Mencionamos las rúbricas con el producto, proceso y progreso. O sea, esto sí, tenemos una plantilla, por si acaso, si quieren eso. Pero la otra idea es cuando una de las maneras de ser lo más transparente, la evaluación con los chicos, es desarrollar la rúbrica con los estudiantes. Entonces, al momento de decir, o sea, eso va a ser el proyecto que vamos a tener, que creen que va a ser un buen proyecto. Entonces, los chicos proporcionan los criterios, después hay una negociación de peso, pero cuando ellos participan en esto, la evaluación es súper transparente, ¿no? Entonces, desarrollar la rúbrica con los estudiantes, no el docente solito, ¿no? Eso es una buena idea. A ver, Daniel, y después, I can't say your name, exacto. Jimena, Jimena. Ah, Jimena, ok. Perdón. Ok, Alex primero y después Jimena. Sí, bueno, primero agradecer porque la verdad es que esto como que a uno le lo aclara un poco desde lo que está trabajando. Y dentro de las preguntas que usted nos planteaba, bueno, dentro de lo que también decía Mauricio, algo que nos pasaba mucho era, claro, la prueba y lo que entra a todo. A mí en la... Estaba estudiando, me decían, algo muy importante que debiéramos hacer nosotros es algo que es como el contrato didáctico, es decir, a los estudiantes, esto es lo que nosotros vamos a trabajar, esto es lo que yo espero de ustedes, pero no solo desde la mirada desde nosotros, sino que también es bueno preguntar a los niños qué esperan también ellos del profesor. Entonces, ahí también nosotros podemos visualizar también qué cosas ellos esperan también de uno, porque a veces nosotros pedimos, pedimos, esperamos, esperamos, pero tampoco sabemos qué es lo que esperan ellos de nosotros. Y la otra que nos deja, al menos a mí me dejó con mucha inquietud, es justamente el tema del diagnóstico, pensando en el próximo año, o sea, cómo ese diagnóstico se va a realizar y que no solamente sea en una clase, en un momento dado, sino que evidentemente el diagnóstico y algo que hoy día como que aprendí, que es constante. O sea, no tomarlo como quizás tradicionalmente se hace al principio, ya los niños están acá, avancemos, sino que también ir diagnosticando esto para justamente ir tapando aquellos vacíos que los niños vayan quedando. Entonces, desde el punto de vista, desde lo que nos queda, o como el desafío que al menos a mí me quedó, es justamente cómo ese diagnóstico va a representar justamente lo que los estudiantes saben y cómo también ese diagnóstico me va a permitir ir generando una estrategia de trabajo con ellos. Yo creo que es un desafío súper complejo, pensando también en cómo se dieron las clases. Nosotros en el colegio trabajábamos de manera híbrida, pero cuando había pruebas todos se quedaban en la casa. Entonces, esa es una facilidad que ellos tienen y que después, obviamente, todos sabemos que genera mucho vacío porque muchos de los niños se quedan en casa, no justamente porque sepan, sino porque a veces les es más fácil, no todos, pero si algunos lo hacen, porque les es más fácil quizás copiar, traer información, y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, hay mucha interrogante, pero el diagnóstico es la clave. Entonces, es algo difícil. Qué bien que vas a poner el pulso a lo largo del curso, ¿no? Eso sí es importante. A lo largo del curso tiene que hacer esto y reajustar, ¿no? Una idea muy interesante cuando, o sea, ustedes estaban compartiendo de cómo, qué va a hacer en el examen, todo. Entonces, eso me parece absurdo cuando piensan en el objetivo. Si el objetivo es hacerte nervioso, no enfocado, o sea, si el objetivo es que revisan todo, o sea, tienen que decir. Entonces, va a haber un poquito de todos los capítulos y bla, 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 bla. Pero desgastar energía en no saber lo que está en el examen es una locura. Una de las maneras de evitar esto y también hacer más transparente la evaluación es fascinante y mejorar los estudios de los chicos. Si vas a tener un examen, yo doy exámenes a propósito, o sea, ya conocen mis sesgos. O sea, yo no utilizo exámenes porque son superficiales. Pero si tiene que hacer un examen, ¿quién debe generar las preguntas? Yo diría que debes decir a los chicos, a ver, vamos a tener un examen sobre capítulo 10. Cada persona tiene que entregarme tres preguntas que creen que yo voy a poner en el examen. Si utilizo yo tu pregunta, ganes un punto. Entonces, les hace forzarles a revisar todo el capítulo, generar las mismas preguntas. O sea, hacen mucho más estudio en revisar. Me entregan las preguntas. Y yo también evalúo mirando la calidad de sus preguntas. ¿Qué creen ellos que es importante? ¿Qué yo pensaba? Versus lo que yo pensaba que era importante. Y después, o sea, ayuda a todo el mundo. Entonces, haz que ellos generen las preguntas del examen si tiene que tener uno de estos. A ver, Jimena, perdón. No, Tracy. Yo solo agregar, bueno, he participado en muchas de tus clases. Y la verdad que siempre son nutritivas como para seguir fortaleciendo, digamos, la ruta que uno en algún momento ha tomado. Y a mí me parece que uno de los factores tremendamente importantes va vinculado justamente al diseño curricular. Y donde es tan necesario que a partir del objetivo los profesores, nosotros mismos, hagamos conscientes los procesos. En la medida que nuestro objetivo planteado y nuestra meta alcanzar esté tomada de la mano con las experiencias de aprendizaje que nosotros pretendamos trabajar con nuestros estudiantes y que nosotros como docentes las tengamos conscientes, sin duda vamos a tener aún más herramientas para poder también corregir el trayecto que se nos puede ir presentando a partir de las diferencias de cada uno de nuestros estudiantes. Así que nada, solamente eso. Agregar que el profesor, en la medida que tenga consciente ese camino que pretende recorrer acompañando a sus estudiantes, los estudiantes lo van a hacer conscientes igual. Y va a ser bastante más significativo. Tienes toda razón. Estoy muy de acuerdo contigo. Y me parece muy interesante, o sea, tú estás dando eco a lo que dijo Daniel sobre este continuo ajuste, ¿no? De entender ahora que la enseñanza no es solo yo enseño, tú aprendes. O sea, hago A y B ocurre. O sea, no es una línea directa. Este proceso de aprendizaje es, o sea, de dar y regresar y ajustar y de parte del docente que tiene que estar muy pendiente de qué está realmente resonando con los chicos y qué no para poder ajustarse a la marcha. Y esto es realmente la parte más complicada de nuestro trabajo. El plan de estudios que te ayuda a aprender a hacer en la universidad no vale mucho porque el mejor plan que puedes tener siempre está cambiado por la dinámica de la clase. Entonces hay que tener esta flexibilidad y eso es la parte que nadie te enseña, pero es lo que los docentes con experiencia sí empezamos a entender que eso sí es la parte más importante, poder ajustarse a la marcha, a las necesidades que ocurren en el aula porque cada grupo es diferente, ¿no? Gracias. Amaya. A mí lo que me pasa con todo esto es que yo creo que estamos acá todos de acuerdo con lo que se plantea en esta pequeña charla, pero a mí me pasa que después volvemos al colegio y vuelve a ser contenido-resultado, contenido-resultado, contenido-resultado y lo que se deja siempre al último son las habilidades blandas, que en teoría es lo que les va a servir en un futuro más que tanto contenido. Entonces yo creo que tiene que haber urgente un cambio en toda la comunidad escolar porque está bien el cambio parte por uno, pero también tiene que haber un apoyo. Yo creo que una de las maneras que tú puedes palanquear documentos existentes en este momento para poder hacer esos cambios es de llamarles la atención a su propia misión. Si lees la misión de cualquier institución, siempre están llenas de destrezas blandas, pero nunca está parte del currículo. Y eso es fascinante, ¿no? Porque eso es lo que no se mide hasta que termina la trayectoria y eso para mí debe ser parte del diario, desde el comienzo. Mira, estoy dedicando tiempo a eso porque es justo nuestra misión que ellos sean gente solidaria. O estoy haciendo eso porque justamente queremos que tenemos gente que son proactivas o lo que sea, ¿no? O sea, parte de la misión, tú puedes usar esto para tratar de crear su espacio. La otra cosa, Amaya, que me parece que vale la pena decir es que tú conoces las sardinas, los pececitos. Tú sabes cómo funciona ellos. O sea, se juntan, ¿cierto? Para ser más grandes y tienen una inercia. O sea, no cambia. Hasta que uno o dos o tres cambia y después todos cambian. Entonces, yo quiero que ustedes sean las sardinas que cambian. Porque te prometo que la gente te van a seguir porque es la manera correcta. O sea, sabemos que hay una lógica en hacer sugerencias que la evaluación tiene que cambiar. Y yo creo que poco a poco, o sea, si hay una masa definitiva de gente en Chile que dicen, sí, eso sí, entendemos que eso sí vale la pena hacerlo así. Yo creo que la gente van a entender, van a escuchar. Entonces, ojalá que seas una buena sardina. Camila. Hola, Tracy. Solo era comentar un poco como quizás la preocupación de estos como herramientas que estamos usando para evaluar. Lleva mucho más a los estudiantes, a los niños, a establecer una comparación del uno con el otro. De lo que yo me estoy equivocando, o por qué no logro estas cosas. Y finalmente los aleja de la motivación que los lleva al aprendizaje. Y los lleva a frustraciones, a quedarse detenidos en su aprendizaje. Versus lo que tú nos estás mostrando que sabemos sobre el portafolio o estas otras formas que realmente son un reflejo del proceso de aprendizaje del niño. Y va a ser un instrumento tan único que no puede ser comparable con el que está de al lado. Porque va a ser descriptivo de cada uno de los niños. Entonces yo creo que esta herramienta como es mucho mejor frente a un escenario que tiene que convertirse en un reflejo de cada niño, del alumno, del estudiante, y que tiene que ser cada día más inclusivo también, respetando la diferencia de todos. Entonces si yo veo algo que me dice realmente cuáles han sido mis aprendizajes durante el año, cuáles han sido mis logros, y no como lo que no he podido lograr respecto del curso, me llevaría mucho más a aprender. O sea, generaría una motivación. No tan solo conmigo, sino que también con la familia. De lo que yo he crecido durante el año. Excelente. Excelentes puntos. Y eso es justamente parte del argumento de los e-portafolios. Pueden ser compartidos y la verdad es que le llama la atención justamente al progreso de uno. No a los déficits. Porque normalmente la evaluación es decir lo que no has hecho. Mientras el e-portafolio muestra lo que sí has hecho. O sea, y cómo has seguido creciendo en este camino. Y te ves un trayectorio donde a veces te sientes frustrado porque no has avanzado mucho, pero mira cómo era tu primer borrador y cómo es ahora. Entonces, y justo lo que tú dices, como es tan individual, o sea, los chicos tienen un orgullo sobre mostrar y compartir esa información. Entonces, eso sí es muy, muy importante y más actores pueden ver esto. Entonces, es mucho más positivo en ese sentido. Y nadie te dice en ese momento, te dice, tengo que entregar calificaciones. Ok, pero ¿por qué no también hacer el e-portafolio? Y basar esto, o sea, usar la información del e-portafolio para informar esas calificaciones. Porque hay una cosa más que no dijimos que siempre olvido decir, pero es tan importante reconocer, no hay ninguna forma de evaluación que es objetivo. Ninguno. Ninguno. Las palabras que elegimos, pensamos que las opciones, o sea, examen de opción múltiple, o sea, súper sencillo, no puede tener sesgos. Obviamente puede tener sesgos porque el lenguaje que utilizamos, los ejemplos, la manera que formulamos la pregunta, ya es sesgado. Entonces, no hay evaluación objetivo. Entonces, si esto es el pedido, tenemos un, no queremos y portafolios porque no son, son demasiado subjetivos, toda evaluación es subjetivo. Entonces, hay mucho más argumentos. Entonces, gracias por llamarnos la atención a la importancia de no comparar con otros porque eso sí le hace, hay un estudio tristísimo que encontramos. Los niños ya de segundo grado, o sea, ocho años, ya por alguna razón, o sea, muchos ya se autocalifica, ah, yo soy malo en escribir, yo no sé escribir, yo soy malo, no puedo escribir, o soy malo en mate. Tienen ocho años, ¿de dónde sale esa decisión en su vida que ya no son buenas? ¿Por qué? La manera que calificamos solo nos muestra lo que no pueden hacer. No estamos mostrando lo que sí, ya hicieron a través de portafolios, por ejemplo. Entonces, muy buen comentario, Camila, muchas gracias. Janet. Hola, Tracy. Sí, al final de tu comentario mencionaste lo que a mí me inquieta y que soy profesora básica y me inquieta mucho el hecho de calificar. Esto de una educación emocional y la desmotivación que van sintiendo nuestros estudiantes cuando tienen una calificación que para ellos muchas veces no lo entienden, no entienden la calificación y es una presura y es una importancia que muchas veces dan sus padres y apoderados ante una evaluación. Entonces, cuando yo digo vamos a hacer una actividad evaluada y mis niños dicen ¿tiene nota? Entonces, le digo no, no tiene nota. Quiero saber cómo vamos trabajando, qué es lo que has aprendido, dónde tenemos que detenernos, qué es lo que vamos a reforzar. Pero para ellos culturalmente el evaluar siempre lleva una nota y eso ha sido mi inquietud, mi preocupación desde que soy profesora. Eso sí es horrible y una de las, tú mencionaste la palabra cultura que es muy importante, la cultura, tener una cultura de evaluación donde queremos, o sea, parte del problema es que nosotros no somos buenos modelos de evaluación. Yo tenía la suerte de crecer en Berkeley, California en los 60s. La verdad es que yo adoraba, adoraba la evaluación porque cada vez que alguien me evaluaba era para ayudarme, era para que yo pueda ser mejor y nunca, nunca tenía esa idea de que evaluar era negativo. Pero llego al Ecuador y todo el mundo en pánico, mencionas la palabra evaluación y todos los docentes en pánico, los chicos en pánico, todo el mundo odia la evaluación. Yo le dije, pero ¿de dónde sale esta actitud hacia evaluación? Y es porque ha sido punitivo, ha sido para castigar, no ha sido para celebrar y eso es muy negativo. Entonces, parte de esto también es de decir, alguien comentaba aquí, a preguntar a los mismos chicos, ¿cómo puedo yo mejorar? Yo sé que ustedes están trabajando para mejorar en cosas que yo estoy pidiendo, pero yo también quiero ir mejorando. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Ser modelo? De la actitud que queremos hacia la evaluación. Estar abierto a la evaluación tú misma. Entonces, eso le da un buen modelo a los chicos de, ah, no hay nada que temer, o sea, puedo ser evaluado sin este pánico y sí voy a hacerlo porque me voy a mejorar gracias a este comentario, no porque hay una nota. Entonces, eso es muy importante de trabajar y cambiar la cultura que tenemos que solo evaluación es solo negativo, ¿no? Entonces, pero sí, buen punto. Gracias, Janet. ¿Maurín? Sí, Maurín. Maurín, perdón, pero mi cámara no está muy, oye, yo quería comentar que el portafolio sea digital o sea físico, fotos de los trabajos que se hacen durante el año. es súper importante es súper importante que también tenga trabajos que los niños eligen como parte significativa de su proceso. Cuando ellos hacen como, ah, aquí aprendí esto o aquí me di cuenta que en esto me equivoco y que esto es a lo que tengo que poner la atención, como también una reflexión de cómo ellos ven su proceso más que solo el profesor. Es excelente la sugerencia, ¿no? Porque en muchos casos la gente piensa en mi portafolio solo como la, los modelos o lo mejor de lo que ha hecho una persona y más que nada lo mejor, el mejor uso de mi portafolio es ver todo el proceso y los puntos que marcan los cambios. Ah, eso fue el momento que sí aprendió X o se cambió Y, ¿no? Se puede notar la diferencia. Entonces, y dejar que los chicos mismos, como tú dices, que ellos son parte de la selección de las cosas, ¿no? Entonces, eso sí es muy importante. Bueno, ojalá que eso sí le plantea por lo menos dos ideas más. Uno de lanzar en un programa Luis de ePortafolios y la otra sería de esta estructura de diseño universal de aprendizaje que tiene que ver con evaluando, sabiendo el rango de estudiantes que tengo. Los chicos más, con más déficit y los chicos dotados y entender todas sus necesidades en un continuo y crear una estructura de clases que tiene como una red de seguridad que nadie, o sea, todos reciben lo que ellos necesitan para aprovechar de la clase. Ese diseño universal de aprendizaje es una estructura fantástica, pero tienen que entender el objetivo, cómo van a evaluar y después tener una variedad de recursos como las mini bibliotecas que tienen una variedad de ofertas, no solo un texto, pero también tal vez gamificación o otros juegos o otras cosas que pueden ayudar a los chicos a sentir ese nivel de emoción para sentir motivados. Entonces, hay muchas cosas que hacer y me encanta que ustedes han quedado más largo para tener esa discusión porque parece que si hay un gran interés y eso sí, me encanta la dedicación de ustedes. Si hay algo, si empiezan a dormir y quisiera preguntar X, o sea, escríbanos porque queremos ser aliados en todo este cambio que estamos aprovechando. COVID fue fatal, pero yo soy media japonesa, creo mucho que cada mal tiene un buen, entonces, esta horrible situación de COVID ha traído una oportunidad tremenda para cambios en educación y ojalá que ustedes aprovechen de este momento para hacer esos cambios que hemos soñado mucho sobre, especialmente sobre evaluación. ¿Ok? Sí. 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 Santiago, sí. Sí, yo también soy medio japonés. Mira, te estaba escribiendo justamente, ah, hi, te estaba escribiendo justamente algo de lo que decía Janet Morales en relación a a cómo se está dando en estos momentos la medición en términos de los tres tipos de contenido de los cuales tú hablabas, conocimiento, habilidad y actitud. Alguna profesora también lo dijo, desgraciadamente nuestro país y probablemente otros países también están apuntando esencialmente a la medición del conocimiento y con la consabida incremento de la ansiedad, de la angustia, pero sobre todo fíjate de las tediosas comparaciones tanto entre los estudiantes, entre el profesorado y también entre las instituciones. O sea, tu colegio es mejor que el mío, el colegio tuyo es peor que el mío. Esas cosas no pueden ocurrir en el momento en que estamos hoy y lo relaciono con uno de los documentos que estaban en tu dossier, al menos yo lo revisé y que tiene que ver con los tipos de evaluación cuando estoy esperando el desarrollo de competencia. Todas esos tipos de evaluaciones o naturaleza de esos instrumentos de medición lejos o distan con crece de las mediciones tradicionales, estandarizadas, estructuradas, de selección múltiple, verdadero y falso. Es una lucha que estamos dando hace mucho tiempo pero quería compartírtela porque produce dolor. Hay dolor detrás del profesorado, también de los directivos y también de las personas que animan proyectos. Gracias. Me encanta este comentario de Santiago porque nos llama la atención a cosas de bastante más importancia que tiene que ver, acuerdo que hablamos de conocimientos, destrezas y actitudes. Una de las cosas que es fascinante para mí es que hay muchos, un área de educación que está mucho más adelante que otros es en el desarrollo de gamificación y algunos de los diseños de gamificación para mí que son fascinantes son los que no son competitivos pero son colaborativos, o sea, ganas puntos por trabajar con el otro y es fascinante la manera que están moviendo esto. Entonces, parte de esto tiene que ver con nosotros decidiendo que el objetivo de mi clase es que vamos a avanzar todos juntos, vamos a ser solidarios uno con otro, vamos a, o sea, tenemos que nosotros decidir en nuestro espacio individual que eso sí es parte del objetivo que tenemos por nuestros chicos, y esto tiene un efecto multiplicador, entonces, eso sí se va mejorando en vez de todo eso de las competencias entre grupos y hay muchos de, mi mamá vino a visitar en Thanksgiving hace un par de semanas y trajo una cosa de naipes porque siempre jugaba con mis hijos aunque mis hijos ahora tienen 24, 26 y 28 años ella trajo esos naipes y trajo un nuevo juego que se llama Fierce Women tenía que ver con mujeres en la historia internacionalmente conocida bla 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 pero más que nada el juego en sí es que tú ganas puntos cuando tú puedes apoyar a las agrupaciones de la otra persona entonces no es que tú estás ganando puntos porque tú tienes todas las tarjetas o las naipes es porque tú estás contribuyendo al otro y me parecía fascinante pero mis hijos me mostraba otros juegos me mostraba algunos otros juegos donde el objetivo es trabajar juntos ganas puntos por estar juntos y esto sí me parece esta solidaridad es muy importante de reforzar en todos los niveles entonces gracias por el comentario porque eso sí es muy importante es mucho más allá que solo los conocimientos que se pueden ver en tu teléfono eso sí no necesitan colegio para estas cosas necesitan docentes y el colegio para formar valores y eso sí es parte de nuestro deber ahora pero gracias bueno Luis gracias por la invitación y bueno siguen adelante ustedes fue un gusto y buena suerte muchas gracias a ti Tracy como siempre un tremendísimo placer y muy constructivo la experiencia de estar contigo en este tipo de eventos gracias a ti y a todos el equipo Cintia Borja Cintia mira yo estaba mirando el chat